Tu compañero de pelotón fue enviado a uno. Peleará por una oportunidad para redesplegarse. Ahora le metí a los dos. Tú fuiste que tiraste placa, Jonathan. Esta gente tenía sus armas. Tranquilo, que yo tengo dos bengalas. Mira, aquí hay un de estos para que lo use, Jonathan. Ahí, pero me murieron. Mira, aquí hay un de estos. Te vivo ahora. Vale. Cógete esto. Tengo un botín aquí. Vamos, vamos. Dame un par de pesos para comprarme un... El... 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 El dorado. Vamos, vamos para la tienda. Claro, cabrón. Me encantan las dos pistolas, ¿viste? Está bien pillo eso de las dos pistolitas. Diablo. ¡Ah! Yo casi todo le he dado con las dos pistolitas estas. Despejaste el sitio clave. Sí, sí, se siente bien, cabrón. Pero es que tú sabes que aquí da medio, cabrón. Tenga de armamento aliada en camino. UAB hostil. Arriba. Hostiles entrando al área. Vigila en el cielo. Ya lo rompí, cabrón. Va una entrega de armamento hacia ti. Sí. Ah, hombre. Ey. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona. ¿Qué tú quieres? ¿Que nadie cae de munición? ¿De qué te faltan? ¿De rifle o de pistola? ¿De pistola? Toma ese. Munición de calibre pequeño aquí. No, tirale. Ahora. Cabrón, pero hubiéramos ido para allá. ¡Tiene munición por aquí! ¿A cuál, a cuál, a cuál? ¡Socando enemigos! Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a matar a estos cabrones. Vamos. ¡No! ¡Va a granada aturdidora! Ahí quedó ciego. Estoy fijao. De espalda, está de espalda. ¡Va a una granada aturdidora! Ahí está ciego, está ciego. ¡Buena! No sé si sean, pero se cagaron su madre. ¡No sé si sean, pero se cagaron su madre! ¡Esp! ¡Pamá! ¡Aaah! Ahora me conviene un serriba ahí, cabrón. Estás perdiendo terreno. UAB hostil activo. UAB hostil en este sector. Oye, me voy a quedar con la metra, que siempre pasa algo que tenemos que ir para el agua, cabrón. Tu equipo entró en la zona segura. UAB hostil activo. No te has dado cuenta, cabrón. Que siempre nos toca ir para el agua, cabrón, que no tenemos la pistolita. Sí, sí, como la otra vez, ¿no te acuerdas que estábamos jugando? Verde los manos en la pistolita. UAB hostil activo. UAB hostil en este sector. Vale. Como ahora tiene que decir dos veces. ¡Va una granada de humo! Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¡Va! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Adixta aquí! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Va granada, tú, tibuda! ¡UAB hostil! Es que lo vi en el aire, cabrón. ¡Va! 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 ¡Tifina de supresión lista! UAB hostil en este sector. Tenemos para otro olorado. Voy a comprarlo voy a tres para el agua. ¿Cogiste en la bengala? ¿La cogiste, Jonathan? La cojiste en la zona segura. Ya viene una entrega de armamento. UAV hostil activo. UAV hostil, arriba. Mando de Argentina. ¡Ok! Enemigo. Está en la puñeta, joder. Mira, otra ahi. Joder, puñeta no me ha dejado ahora. Enemigo ahi. Jonathan. Mira, mira, aquí hay enemigo. Flanqueando aquí. Aquí. Ya está acercándose, ve a la nueva zona segura Agáchate, agáchate de rápido que tocas aquí Analisis de ocupación El enemigo vigila la zona Arrastrémonos o nademos bajo el agua para evitar sus escáneres Escaneo enemigo activo, abajo Cuidado, cuidado, cuidado Ya tengo, ya tengo un enemigo Enemigos detectados, marcando Tenemos enemigos cerca Míralo ahí, míralo ahí, vente, 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 vente ¡Diablo, puñera! ¡Aquí tengo enemigos de espalda! ¡Diablo, este cabrón! ¡Ven a la esquina! ¡Ven a la esquina! ¡Ven a la esquina! ¡Aquí le lanzaron un ataque de mortero! ¡Cúbrame! Estoy de regreso Tu equipo entró en la zona segura UAV hostil activo ¡Plantando Claymore! ¡No había nada aturdidora! ¡No había nada aturdidora! ¡No me estaba apuntando! ¡Nah, entín! Pote esa vengada Oh, tú tienes una Estoy recargando Está tranquilo Por donde es por aquí Subite Están subiendo Ah, ¿cuál es ese? ¿El Domi o no tengo? Estos dos cabrones En movimiento, vi un enemigo aquí El gas está avanzando En serio, eh, eh, me están viendo Tu equipo llegó a la zona segura Son objetivo marcada, vía libre Copiado, Phoenix 2-3 acercándose Ataque en camino Ya te he comprado otro ataque Voy pa'l agua, voy pa'l agua Voy pa'l agua, necesito que vengas pa'l agua conmigo Eres el último de tu pelotón Está bien, tranquilo Ya, afuera ¿De dónde estaba él? Afuera Ay, yo te compré un lorado ahí, cabrón No, es que están arriba Están arriba, están arriba Vale, dale, tranquilo, voy Voy pa'l agua Estoy cazando Dale, dale, voy pa'l agua Esa gente no van pa'l agua Están, están, están Estoy en el agua Estoy en el agua Métete abajo de aquí, si quieres Estoy aquí chequeando a ver si no hay enemigos por aquí Esa gente se tiene que tirar pa'l agua, cabrón Dale, que ahora vamos a ver un par de gente en el agua ¿Viste? Un par de gente van pa'l agua Un par de gente van pa'l agua A ver a este Gato aproximándose Marcando nueva zona segura UAB hostil en este sector Llevan 10 Hay que seguir presionando Vale, dale, tranquilo Eh, allá hablo Un ataque El gas está avanzando Estás lejos de la zona segura Deprisa, avanza Ah, ya tenemos que movernos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Coge la otra, coge la otra La otra de eso, Jonathan Si, 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 si Creo que si Mina derrativo desplegada No, 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 no Ten cuidado, ten cuidado Tira las minas No, no, vengas pa'ca Arriba Arriba de nosotros Arriba de nosotros Con licento apoyo aéreo Objetivo marcado Referido Vinix 2-3 está en posición Ataque en camino Usando carga de perfección Pa'l agua A ver Cuidado Gato aproximándose Zona segura reubicada Tiene una cegadora Colocando a Claymore Eh A ojo al disparar Última oportunidad, soldado Mata o muere Caramba, ay, guaputa Lo teríamos más loco, cabrón Eh Es bien de esto, voy un poquito suelta, ya no tengo el...